Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un video que es algo muy diferente a lo que normalmente hago. Hace tiempo vi a unas amigas que hacen este tipo de videos que se llama Roll Box. Eso trata de darle vuelta al maquillaje que ya no usamos, que tenemos tiempo guardado ahí. Porque normalmente siempre vamos comprando cosas nuevas y lo que nos gustaba hace tiempo lo dejamos ahí guardado y usamos las cosas que acabamos de comprar. Esto es cada mes estar actualizando los productos. Por decir, este mes voy a elegir todo lo que voy a utilizar todo el mes de mayo. Lo que viene siendo primer, base, corrector, polvos, todo lo que usamos en nuestro rostro. Para el día, para el diario, lo vamos a utilizar todo el mes. Y a fin de mes vamos a hacer una reseña de los productos, qué tal nos parecía. Y pues yo ya elegí todo lo que voy a utilizar para el mes de mayo. Y esto es en colaboración con mis amigas que son Liz, Sagi, Cindy y pues una servidora. Este, vamos a estar haciendo esto cada mes. Sagi y Liz ya tienen tiempo haciéndolo y a mí me pareció súper, súper interesante. Porque yo ya tengo maquillaje guardado de tiempo y no quiero que se caduque. Este, quiero darle uso porque sí es como que mucha pérdida nada más comprar y pues tirar. Hace poco me deshice de mucho maquillaje que no utilizaba, pero no me gusta tirarlo en sí. Me siento mal tirándolo. Y pues voy a empezar a hacer eso de utilizar maquillaje que ya no había utilizado. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal. Y voy a comenzar. Primer en sí, normalmente todos los primers que compro les doy uso. Porque cuando compro un primer es porque ya tengo una reseña bien, 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 bien de un primer. Y pues voy a comenzar con las bases. La había, la había comprado hace tiempo, pero siento que, que es muy claro el color que compré. Porque en tiempo de invierno mi piel de, mi piel se hace muy, muy blanca. Demasiado blanca, este, pero ahora, este, voy a mezclarla con otra base que tengo y vamos a ver qué, qué tal me va. Y también tengo esta otra que es de la marca Ulta. Y, pues, la he utilizado solamente dos veces. Siento porque es que es demasiado natural. Ahora que viene el tiempo de calor, este, creo que me va a ir súper bien. Como corrector, voy a estar utilizando este, que es de la marca Wet n Wild, de la colección de Fergie. Este, este me gusta. Fue mi favorito por mucho tiempo. Y me gusta porque tiene muchísima cobertura. Pero lo dejé de utilizar porque compré de otros, ¿verdad? Pero esto sí le voy a dar, este, buen uso, lo prometo. De polvo, como polvo traslúcido, voy a estar utilizando este de E.L.F. Fue mi favorito por mucho tiempo, pero lo dejé de utilizar. Pero lo voy a estar hasta que me lo termine. Este también, este polvo, es de City Color. Es mineral. La verdad, me gusta. Sí me gusta. Y voy a darle un buen, buen uso. Este, voy a estar utilizando este como polvo. También lo puedo utilizar como polvo para sellar la base. Voy a estar utilizando este también, este polvo que es de City Color. Voy a estar usando este también para sellar mi base de maquillaje. Como bronceador, voy a estar usando este de la marca Wet n' Wild. También es de la colección de Fergie. Voy a estar utilizando este. Como iluminador, voy a estar utilizando este de E.L.F. La verdad, casi no lo he usado. Bueno, de iluminador voy a estar utilizando ese. Y voy a estar usando este también. Ay, no se ve muy bien. Pero este me llegó, es de Pacífica, es de la marca Pacífica. Y este me llegó en una bolsita de las de Ipsy. Lo voy a estar usando como iluminador porque como sombra no me gusta mucho. Pero vamos a ver como iluminador. Ya lo utilicé un tiempo. Sí, se ve. Creo que sí. Un poquito más. Déjenme lo puse. Aquí. Creo que sí se ve. O sea, se ve bonito como iluminador. Como sombra no me gusta. Pero sí voy a estar utilizando ese. Como iluminador. Maybe como sombra también. Pero no sé. Vamos a ver. Rubor. Voy a estar utilizando esta. Es de la marca Hikari. 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 No sé. Este, el nombre es... Bueno, se llama Tango el color. Este también me llegó en una bolsita de las de Ipsy. Hace tiempo. Ya. Porque antes estaba suscrita a esa bolsita cada mes. Pero me pareció como que... Después de tiempo me pareció aburrida. Y quité la suscripción. Este, porque me llené de bolsitas cosmetiqueras. Y ya no me gustó. Bueno. Pero me llegó este. Y es un color... Bueno, se llama Tango el color. Pero es un rosita como... Coral. Es como un color coral. Bueno, en la piel no se percata tanto. Un poquito. Más que en la cámara no. Pero sí está el color fuertecito. Pero... Le vamos a estar dando uso. Lo prometo. Y de primer. Para... Para... Los ojos. Para las sombras. Voy a estar usando este. De Mika Beauty Cosmetics. Voy a estar utilizando este. Este... Es en el color... No tiene otro color. Es de un solo color. El primer. Es un primer para ojos. Y sí se puede ver. Nomás lo he utilizado una vez. Desde que lo tengo. O sea que... Antes de que se venza. Aquí no dice... Este no dice cuando se vence. Pero antes de que pase eso. Lo voy a utilizar. Pues todos los labiales los utilizo. Este... Pues es lo que voy a estar utilizando básicamente. Y... Pues sí. Esto es todo por el día de hoy, chicas. Solamente les quería informar de... Esta nueva serie. De cada mes. Hacer esto. A principios de mes. Enseñarles lo que voy a utilizar. Este... Todo el mes de mayo. Y a fin de mes. Enseñarles lo que... La reseña del producto. Y... Qué es lo que pasa. Si me gusta o no. Bueno, chicas. Es todo por el día de hoy. Espero y les gustó el video. Y no las aburrí con tanto bla, bla, bla. Y no se olviden. Si es que les gustó el video. Regalarme ese dedito arriba. Si son nuevas. Suscribirse a mi canal. Y... No se olviden de compartir mis videos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.